Arepas de queso, fácil de hacer, no lo harás de otra manera. Esta receta es perfecta para las reuniones familiares y fiestas con amigos. Para empezar nuestra receta, voy a rallar 150 gramos de queso mozzarella por el lado más delgado. Ya rallado lo reservaré para más adelante, y así de esta manera nos debería quedar. Luego en un bol, voy a agregar dos tazas y media de agua tibia, una cucharada de mantequilla, media cucharadita de sal, y mezclaré bien. Chicos, esta arepa de queso que estamos haciendo, queda increíblemente deliciosa, estoy segura que a todos les gustará el resultado. Ya mezclado, agregaré dos tazas de harina pan, o también conocida como harina de maíz, y mezclaré bien para integrar la harina, cuando ya no pueda mezclar con el tenedor. Mezclaré con las manos hasta obtener una masa homogénea que no se pega a las manos. En este momento, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo a la receta de hoy es para Coreana Avendaño desde México, y ahora como pueden observar la masa no se pega a las manos. También para Soledad Carvajal desde Colombia, y Eva Caliostro desde España, gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora agregaré la mitad del queso que he rallado, y mezclaré hasta integrarlo por completo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encantan las arepas de queso, para enviarte un saludo muy especial. Ahora voy a separar un poco de la masa, y con la ayuda de mi mano le daré forma de pelota de esta manera. Luego aplanaré con la palma de la mano, ya aplanado untaré un poco de aceite, la cual esparciré por toda la superficie de la arepa, de esta manera. En una sartén agregaré dos cucharadas de aceite, y lo esparciré bien por toda la sartén con la ayuda de un pincel de cocina. Luego colocaré la masa de las arepas en la sartén colocándolo uno al lado del otro, así de esta manera para que no se pegue ni no se destroce. Taparé y dejaré cocinar por 10 minutos. Pasado los 10 minutos, le daré la vuelta para que se cocine por el otro lado, y como pueden observar, nuestras arepas ya quedaron doradas de un lado, taparé y dejaré cocinar por otros 10 minutos. Pasado el tiempo, ya nuestras arepas de queso están listas. Mira lo deliciosas que se ven, espero que les esté gustando esta receta. Ahora cortaré nuestras arepas por la mitad con la ayuda de un cuchillo de pan, luego las rellenaré con otra mitad del queso que he rallado, y así es como nos debería quedar, luego las llevaré a la sartén a fuego bajo, taparé y dejaré cocinar hasta que se derrita el queso. Y ya nuestras arepas de queso están listas, mira lo deliciosa que ha quedado, pero me gustaría que calificara esta receta del 1 al 10, para saber si te ha gustado el resultado, gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado, cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no te olvides de suscribirte, y activar la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!